¡Suscríbete al canal! Y hoy lo voy a subsanar, dejándoos por aquí abajo un link. Sobre el tema de Investing.com, donde podíamos ver el tema del PCE. Ya hemos visto que ha habido datos que en ese aspecto han sido los esperados. Y sin embargo, ha habido otros datos que han sido mejores de los esperados en cuanto al PIB en Estados Unidos. Eso es bueno, sí, pero no es lo definitivo, no es lo más importante. Hay cosas que todavía hay que controlar. Vamos a ver qué tal sigue la inflación. Parece ser que esperan que baje un montón. No lo sé, ya veremos. O sea, todo esto es todo muy realista, muy, muy, muy raro. Sí que es importante decir, el PIB de Estados Unidos ha crecido en este trimestre porque se ha, digamos, alimentado con gasto público. Y eso, lo que hoy es pan, mañana es hambre. Pan para hoy, hambre para mañana. Ojo a este dato. Es decir, nos puede ayudar mucho a ese título que os pongo. Rally. ¿Por qué? Porque puede haber un rally y uno de los factores es este. Y otro de los factores súper importantes son las recompras por parte de las empresas. Estamos en periodos en el cual están dando resultados y ahora mismo no pueden recomprar. Pero, sin embargo, sí que tienen, ¿vale? Ya lo hemos estado viendo en varios vídeos. Sí que tienen, en el momento que termine todo esto, una planificación de compras de aquí a final de año bastante importante. ¿Y por qué? ¿Vale? Os lo dije el mes pasado. Pues porque en Estados Unidos, a partir del 1 de enero, resulta que cuando una empresa quiera hacer esas recompras y las planifique, tiene que pagar un 1% de impuestos. Eso le sumas, que además de ese 1% de impuestos, tiene también que pagar. ¿El qué? El dinerito más caro, porque muchos pagan financiado, es decir, va contra préstamo. Bueno, si yo, por ejemplo, resulta que pido un préstamo al 2%, pues soy una mega compañía o al 1 y pico o al interés que es que sea en ese momento. Vamos a suponer al 2% y pido un préstamo de 100 millones para recomprar mis acciones y esas acciones, en vez de un 2%, me están reportando un 5%, yo gano un 3%. Bueno, ¿vale? Lo podemos comprar. Ahora bien, si ahora resulta que ya no puedo financiarlo un 2%, sino que lo tengo que financiar a un 5% y encima tengo que pagar un 1% de impuestos, ya es un 6% y voy a obtener un 5% de beneficio, ya un menos 1% como que no me mola. ¿Entendéis por dónde van los tiros, no? Entonces, muy atentos porque va a ser la última gran oportunidad antes de esa subida de impuestos, en las cuales las empresas van a poder comprar, yo creo que, bueno, a precios quizás no de final todavía de suelo de mercado, pero a un precio bastante decente a un año vista, que al final es lo que tienen que ver, ¿no? La financiación a un año vista, cuánto me cuesta y posiblemente para finales del 23%, esas acciones que recompren ahora valgan bastante más. Esperemos, a no ser que nos peguen un petardazo con una bomba de esas sucias. Por cierto, yo no sé si lo habéis visto, el dron iraní, uno de los drones iraníes, vamos, que se ha rescatado, que tuvo ese accidente, lo derribaron, resulta que tiene motores ROTAX. ¿Qué pasa con los motores ROTAX que se fabrican en Austria? Ostras, ¿y por qué? Como un dron iraní, ¿cómo es posible? Que no pueden venderles ese tipo de motores a Irán. ROTAX tiene unos motores austríacos. Motores austríacos de una compañía que le pertenece a Bombardier, que es una compañía canadiense. O sea, es todo un poquito comprometido, ¿no? En fin, muy atentos, porque otro detalle importante es que para mañana, el vencimiento que hay de opciones, el punto de dolor máximo está en la zona de 19.000, entre 19.000 y 19.500 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que ese gran hermano del mercado intentará, esos gran hermanos, llevar, empujar el precio hacia la zona, esa zona, 19.000, 19.500. ¿Lo lograrán o no? No lo sabemos. Es decir, una cosa es donde esté ese punto máximo de dolor y otra cosa es que vayan a lograr llevar el precio ahí. Pero, bueno, entre unas cosas y otras, pues es probable que podamos ir a esa zona mañana, ¿vale? Así que, bueno, estaros muy atentos y también en el medio plazo, es decir, en estos próximos semanas, meses, es posible que tengamos ese rebote gracias a ese impulso que hay por parte de la administración estadounidense en, bueno, pues vamos a facilitar estas cosas para un chupar dinero público para que el Producto Interior Bruto suba. Esto no son tontos, esto la gente lo sabe. La gente, me refiero a los inversores grandes, a los importantes, ¿vale? No a la gente normal, la gente normal no lo sabe. Entonces, bueno, ¿es posible ese rally? Sí, vamos a ver qué tal afectan las recompras, qué tal el sentimiento de mercado en este corto plazo, yo creo que puede no ser malo, y a partir de ahí, pues lo que veamos reflejado en ese mercado lo vamos a ver reflejado en Bitcoin. Lo que no veamos reflejado en ese mercado no lo vamos a ver reflejado en Bitcoin. Importante, ¿qué va a pasar el día 2? Ya sabemos que en la Unión Europea se han subido 0,75 los tipos de interés y posiblemente el miércoles en Estados Unidos suban otro 0,75. Por este motivo, lo que veíamos en el vídeo de ayer, si no lo has visto, échale un ojo, euro dólar, ¿vale? ¿Qué pasa? El euro debería de subir, aunque no le ha sentado muy bien, porque las palabras de lagar, que para mí ha sido un poquito, no sé, no sé si tenemos ahí una profesional o tenemos una descarada, sinvergüenza, pero bueno, no sé, en fin, es lo que hay, es lo que tenemos, y como es lo que tenemos, es con lo que tenemos que bregar. ¿Va el euro a conseguir, que ha conseguido la paridad hoy, seguir adelante? Tengo mis dudas, tengo mis dudas, la economía europea va mal, creo que ese, lo que hablábamos ayer, ¿no? 1,02, 1,03, en un momento dado, si no baja antes, ¿vale? Podría ser, y si no, pues volveremos otra vez abajo, y conseguiremos más euros con esos dólares, ya está, ni más ni menos, en los próximos meses, creo que volverá a perder la paridad, y a los 0,90, 0,85, creo que es la zona objetivo, en fin, vamos a ver cómo está el resto de los mercados, que están, bueno, pues interesante, vamos a ver cómo está Bitcoin, en qué punto, y qué podemos esperar de él, así que, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues ya estamos aquí, siempre presentando, empezando por donde, el punto mínimo, de cada ciclo, punto, 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 os lo recuerdo, porque muchas veces, cuando empieza a haber movimientos, se nos va la pinza, de dónde estamos, y dónde podemos ir, y bueno, pues creo que es interesante, tener, vale, qué pasó en un ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, y dónde podemos ir, en el cuarto ciclo, haciendo esa comparativa, vale, toque aquí, en el COVID no llegamos, bueno, pues toque a la zona de 15,700, bastante posible, yo creo en ello, también creo, vale, como dije, que podemos ir para arriba, por supuesto que sí, por supuesto que sí, que también creo que llevamos, demasiado poco tiempo, en esta zona, donde podemos obtener, un buen precio de Bitcoin, sí, también, vale, está la cosa un poco rara, y esto va a ser un poquito más largo, de lo que parece, o por lo menos lateralizando, lateral de ascendente, lateral de ascendente, ya iremos viendo poco a poco, cómo vamos, vale, entonces de momento, esos mínimos, esos toques a la línea morada, no se ha producido todavía, está rondando los 15,768, 15,726, perdón, y bueno, pues vamos a ver si lo, si lo logra, o no lo logra, tocar, y podemos hacer una, excelente compra, porque como somos pobres, pues necesitamos comprar bien, bueno, el SP500, hoy, de capa caída, de bajada, de caída, ¿por qué? pues porque, a ver, a pesar de que han dicho, que esos números son buenos, pues tan buenos, tan buenos, no son, esa es la realidad, y los inversores lo saben, de momento, después de intentar llegar a la media de 50, hemos llegado a tocar justo la zona de resistencia que hablamos, llegamos a los 3,800, perdón, sí, 3,885, decíamos que eran 3,900 la zona en la que debíamos de llegar, no hemos llegado, bueno, tampoco podemos ser tan exactos, es difícil, pero bueno, eso no quiere decir que dentro de dos días o tres podamos hacer así, pum, otra vez para arriba, bueno, dos días o tres no, porque mañana es viernes y cerramos, vamos a recordar esto, vale, a ver cómo cerramos mañana, a ver qué tal, y cómo nos dejan luego el fin de semana para Bitcoin, de momento Bitcoin en cuatro horas, lo vemos y está haciendo pues eso, esa posible vuelta, bien a una zona de soporte, como ha sido este máximo que hemos pasado, que es justo donde se ha apoyado, ya ha rebotado ya un par de veces, la zona de los 20,440, 40,450 aproximadamente, ya hemos tocado una mecha, dos mechas, estos en cuatro horas, sigamos a diario, vale, pues vemos que estamos, pues bueno, haciendo una vela normal y corriente de retroceso, vale, una primera posible vela, vamos a ver si mañana hacemos una vela un poquito más grande, puede incluso pasar por debajo de esta y luego rebotar, no lo sé, no sé qué va a hacer, ahora, en términos de diario, y tal y como ha estado comportándose cada vez que ha hecho una subida, vuelve, apoyarse, lo pierde, en este caso puede hacer una subida, volver a apoyarse en una zona X aproximada, en la cual, bueno, pues se haga de soporte y volver a tirar al alza, no lo sé, debería, sí, que lo está haciendo, también, es decir, no nos vayamos a engañar, y no vayamos a pensar, por mucho que queramos que bajes un poco más, que esta zona, vale, en la que se ha apoyado justo, es una zona actual de soporte, de soporte, y de soporte en toda esta zona, vale, entonces, también hay que estar atentos a eso, que no todo, es lo que nosotros queremos, sino lo que nos dice el mercado y la realidad, y ahora mismo, la vela de diario, se ha apoyado en esa zona, donde ha sido resistencia aquí, resistencia aquí, resistencia aquí, y resistencia, todas estas veces que ha tocado, con lo cual, bueno, pues puede ser una resistencia, bastante buena, o un soporte bastante bueno, la cuestión es que, veis, en cuatro horas como se ve, justo el doble techo, nos hemos apoyado ahí, aquí nos apoyamos otra vez, y en toda esta zona, fue resistencia también, bueno, entre este soporte, y la resistencia, entonces la hemos pasado, nos apoyamos, puede ser válida, por supuesto que sí, y a partir de aquí, volver a generar otra subida, que haga RAS, y me vaya a la zona, de los 22, 500 aproximadamente, si yo lo veo, como un retroceso de FIBO, vale, y yo marco un Fibonacci, desde este punto, este, que es el inicio, para mi gusto, está bien, esta zona, la línea roja que tenemos justo, veis, aquí en FIBO, está bien, pero para mí, me gusta bastante más, un retroceso, bien a la línea verde, o bien a la línea azul, que lo ha hecho en la línea roja, esto que significaría, que el próximo impulso, nos llevaría, probablemente, a la zona de 22, que es el objetivo, es decir, dijimos, objetivo 1, 20, 500, lo hemos conseguido, objetivo 2, 22, 500, vamos a ver, oye, vamos a ver, es que la fuerza nos acompañe, y que de aquí, hay un festivo por medio, que el día 2, cuando habla Powell, bueno, pues no sea tan duro, como se pueda esperar, que haya alguna sorpresa, no lo sé, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que globalmente, no nos la alinen con la guerra, más allá de cómo está, porque, en ese aspecto, cualquier noticia, yo hoy he visto hasta memes, de las bombas sucias, si se lanza una, esto es todo, esto se va a hundir, aunque solamente sea, de forma especulativa, pero si se lanza una, aunque sea de falsa bandera, todo esto se va a hundir, eso es un cisne negro, acordaros lo que estoy diciendo, entonces, tener siempre eso en mente, por si te la estás jugando demasiado, aparte, tener en mente, que seguimos en crisis, cuidado, que esto, esto ya, han dado números que han molado, y fijaros, a pesar de que ya han molado, el mercado al carajo, ¿vale? En cuanto al, esto iría a ver, el euro, el euro contra el dólar, cayendo, un 1%, oye, pues bueno, vamos a ver, que tampoco le ha sentado, también la cosa al mercado, como podía parecer, en un momento dado, Ethereum, pues haciendo lo mismo, que Bitcoin, un pequeño retroceso, quizás un poquito más de calidad, en el movimiento de Ethereum, pero bueno, tenemos que esperar a ver, que realmente se nos venga, la zona de 1700, con esa, con esas ganas, que parece que tiene, y el mercado, tres cuartos de lo mismo, bueno, pues que haga pullback, un haga pullback, se nos venga a esta zona, igual que ha hecho Bitcoin, veis que aquí se apoyó, aquí se apoyó, toda esta zona fue de resistencia, aquí hay otro apoyo, otra zona de resistencia, otra zona de resistencia, pues que baje a la zona de 544, 545, sería bastante normal, entre hoy y mañana, por lo menos, para hacer, a lo mejor, ese retroceso, que puede tener, tanto el mercado, como Bitcoin, que se ven en esos soportes, es el que hace falta, pues para que venga, a esa, o que ayude, a esos grandes, a que vaya, el mercado, a esa zona de dolor máximo, entre los 19, 19, 500, y luego ya pueda, seguir con el movimiento, que está haciendo, si todo quiere acompañar, la dominancia, Bitcoin sigue bajando, eso quiere decir que, bueno, hoy si ha bajado, y baja la dominancia, ha salido dinero en el mercado, no quiere decir, que las altcoins, estén precisamente bien, las altcoins contra el Bitcoin, si estarán bien, pero las altcoins contra, el dólar, pues algunas estarán mejor, que otras, Tita por ejemplo, está marcando, una vela que es fea, ya sabéis que esto, bueno, pues puede ser una morning star, en un momento dado, si cierra así, para luego volver a caer, pero bueno, tampoco le vayamos a hacer mucho caso, y sobre todo, hasta que cierre, y en el lado negativo, tenemos, ah, pues bueno, los library gates, parte del dinero gratis, bajando un 9%, 1,5%, bueno, es gratis, es lo que tiene, y Luvium Trias, el Shiba Doge, que está por ahí, siempre andando por eso, y bueno, poca leche, poca pérdida, tampoco es demasiado, y en el lado más positivo, tenemos CTRS, Kratos, Dios mío, 25,93%, más, con un 16%, Ocean Protocol, un 9,88%, Leap, también anda por aquí, un 7%, Dodge, 6%, sigue ahí, rascando, 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 Atos, subiendo un 5%, Voxel, también te lo tenemos por aquí, y bueno, pues ya a partir de aquí, los Melon, otro 3,83%, y ya, ya es poco, ya es poca leche, pero bueno, lo importante es que ahí se van sosteniendo, se van teniendo así un día de transición, más o menos medio mercado de Alcoin subiendo, o quizás un poquito menos de medio, y la otra parte, un 40% subiendo, un 60% cayendo, pero bueno, bastante equilibrado, y simplemente un poquito a la espera, creo yo, a la espera de, bueno, pues ver cómo reacciona mañana, y qué pasa mañana con esos vencimientos de opciones que hay. Vamos a dejar marcado esta zona de posible soporte, porque es un, bueno, es un soporte que ha sido una resistencia importante, en cuatro horas, en todo este periodo en el que hemos estado, aquí se nos resistimos, aquí lo perdimos, resistencia otra vez, resistencia otra vez, bueno, llegó, tocamos, vinimos abajo, lo hemos pasado, nos hemos apoyado, está haciendo el movimiento muy, muy limpio, bastante bueno, y bueno, pues a partir de aquí, a ver si realmente es beneficioso, y sigue subiendo, pero claro, cuidado, porque esto no va a subir eternamente, ni va a subir donde, a esos 30.000, que ya la gente dice, ya estamos en 30.000, a ver, vamos a ser realistas, señores, hemos tenido, para llegar a 30.000, tenemos que venir aquí arriba, ¿vale? Incluso en diario, veis que el RSI, no te va a acompañar para llegar a 30.000, al menos de momento, ni de coña, no sé si es que estemos subiendo mucho tiempo, tendríamos primero, primero, tenemos que pasar los 22, y los 25, y hemos hecho dos velas de diario de subida, una de un 3.88, y otra de un 3.44, es decir, hemos subido un 7%, a ver si, cuidado, ¿vale? Cuidado, eh, una cosa es lo que queremos, otra cosa es lo que tenemos, ¿es un movimiento inicial bueno? sí, pero, hay que seguir acompañándolo, vamos a ver si realmente, el mercado con las noticias que tiene, la volatilidad que tiene, aunque ha bajado un poquito la volatilidad, cosa que es buena, eh, bueno, pues nos acompaña, y nos sigue, así que poco más que decir, chicos y chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez, para las oportunidades futuras que van a venir, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. ¡Gracias!